Buenos días compañeros en el estudio, a toda la audiencia que nos sintoniza a esta hora de la mañana. Estamos nosotros en las afueras de la oficina de la EEH, oficinas que se han vuelto populares en los últimos días. Porque aquí, como usted puede ver en imágenes, son buenas cantidades de personas que vienen a reclamar sin tener respuesta. A esta hora de la mañana entendemos que un bus, un bus de transportes que hace recorrido desde la frontera hasta Puerto Cortés, han venido para poder expresar su inconformidad por una gran cantidad de recibos. ¿Cuántas personas andan y de dónde? Bueno, buenas tardes ya, Gustavo. Bienvenido aquí por apoyarnos también, porque la verdad andan como unas 60 familias, 60 personas que andan pidiendo lo justo, lo justo porque salen los recibos muy elevados, pues muy elevados. Ahorita, ¿de cuánto han sido, por ejemplo, de cuánto han sido los valores que han tenido en los recibos? De 20 mil pesos para arriba, de 20 mil pesos para arriba, el recibo que traigo ahorita. Vamos a ver acá, vamos a seguir mostrando acá, vamos a escuchar. A la altura de Cuyamel, y ahí hicimos un plantón de media hora, y ahí estuvimos el tráfico reclamando lo mismo, bajo la lluvia. Entonces estamos listos y prestos para seguir haciendo lo que debemos de hacer, pelear por el pueblo. Ahorita viene una comisión, vamos a dialogar con la comisión, y si no estamos de acuerdo, si no nos cumplen al pueblo, lo que el pueblo merece. Señores, ¿cómo es posible que a alguien le vaya a salir un recibo de 570 mil lempiras, de 140 mil lempiras, de 120 mil? A gente pobre que le vaya a salir un recibo de 40 mil, 30 mil, sigue pagando 500 lempiras por año. Este señor, ¿cuánto le salió a usted? Ahí pone un ejemplo. ¿Qué le dijeron? ¿Ya se reunieron? Ahorita nos reunió la titular vía Zoom, y no queremos, yo al menos le dije, no quiero reunirme con usted vía Zoom, quiero aquí a alguien que nos atienda, pero normalmente viene una comisión de San Pedro Sula. Miren este señor, enfoquen este señor. Miren el pobre, 15 mil lempiras a este señor, y ¿qué tiene en su casa usted? Díganle al pueblo qué tiene en su casa. Bueno, vamos a continuar acá. Amigo, amigo, ¿usted de qué parte viene? De Cuyamal. ¿De cuánto es su recibo? El recibo viene de, me salió de 15 mil, y yo soy un hombre pobre, y después de eso vivo en un lugar de peligro, en la vida del río. ¿Su nombre? ¿Cuál es su nombre? Porfirio. Gracias, vamos a continuar aquí platicando. Vamos a ver, vamos a continuar, amigo. Pero vamos a poner la nota como es, no la vayas. Amigo, estamos completamente en directo, mime. Pásenla en vivo la nota. Vamos a ver, vamos a continuar acá. Miren este recibo de 22 mil casi, ¿ves? ¿Cree que es justo esto? No, hombre, que ponga la mano en la conciencia del señor presidente de la República, y que miren... Miren la necesidad del pobre, ¿ves? ¿Cómo vamos a pagar estos recibos tan altos? Que no sean tan ladrones, hombre. Así como llegan al gobierno... ¿Qué es lo que quieren ustedes por parte de la empresa? Que nos den una respuesta, que no vamos a pagar tampoco esa cantidad, pero que nos den una respuesta, ¿cómo vamos a pagar esto? Lo justo lo vamos a pagar. ¿Su nombre? Junior Orlando Hernández. Muchísimas gracias, don Junior. Vamos a seguir platicando acá con la gente. Amigo, ¿ustedes de qué parte? ¿De dónde vienen? No, Horizonte, 23 de abril. ¿Inconforme con esta facturación? Estamos absolutamente muy molestos, porque la verdad, uno día con día sale a luchar y no es justo que uno llegue a su casa y de la nada uno se encuentre con un sobre amarillo. Es algo ilógico, inaudito, porque a una persona luchadora que le vengan a salir tantos incrementos en algo que tal vez uno no tiene nada que consumir. ¿Su nombre? León C. Torres. Vamos a ver, amigo. Bueno, vamos a seguir con HCH, la voz del pueblo. HCH ha demostrado que es la voz del pueblo hoy, mañana y siempre. Quiero decirle a Energía Honduras, a sus titulares, devuélvanle la paz y la tranquilidad a este pueblo. Ahorita no estamos con signos contra el gobierno, no contra ustedes. EH de Honduras, porque ustedes nos están robando al pueblo la tranquilidad y la paz. Ya es momento que se sienten, señores, que dialoguen y que llaman al pueblo y le devuelvan al pueblo paz y tranquilidad. ¿Su nombre? Iván Pérez Suazo. Excelente, don Iván. Bueno, nos vamos a mantener nosotros aquí en las afueras de la empresa de Energía de Honduras para darle seguimiento a lo que se pueda generar con esta noticia. Allá al fondo se puede ver la presencia policial y también militar. Entendemos que para poder controlar el orden y mantener habilitado el paso, pero aquí hay una muy buena cantidad de personas. Sin duda que esta información va a continuar. Si no hay preguntas, con imágenes de Noris Carranza desde el lugar de los hechos. Volvemos con ustedes a Tegucigal.